Buenos amigos, de los grandes corridos que se llevaron a la pantalla grande En la voz del señor Beto Zapata, a dueto con Gustavo Reina el Relámpago Esta se llama, La Camioneta Gris Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Tralla llantas de carreras Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Es cruzar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carrones federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primera vez Que lo haces Por bocinas les gritaban Helicópteros alerta Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja Paso